Esta es una oportunidad para todos los jóvenes que quieran aprender algo aparte de su carrera o iniciar en la parte de la programación. Yo como estudiante de Ingeniería de Sistemas, ha sido una posibilidad de reforzar todo lo que yo vi en la universidad y pues de esta manera aprender un poco más de diferentes lenguajes. La programación te permite prácticamente que lo que tú imagines lo puedes crear, no tiene digamos como una magnitud donde tienes que ir encaminado, sino simplemente lo que tu imaginación te permita lo vas a poder lograr, ya sea digamos como programación frontend o ya quieras hacer algo más al estilo web, lo que tú te imagines en este mundo lo vas a poder crear como programador, no tienes que encaminarte por una ingeniería, lo puedes hacer para manejo de datos, en realidad a cualquier persona en el siglo XXI debería saber programar.